Viene diciembre lluvioso Si acercan las navidades Cuatro chiquillos traviesos Alrededor de una madre Papá siempre trabajando Ausente día tras día Por esas ventas cantando Y que sí, por esas ventas cantando Más siempre con alegría Resonaba tu cajillo De voz acaramelada Cantándonos villancicos Cantándonos villancicos Mientras nos acariciaba Tu pierna era el caballito De mi hermano el más pequeño Por borones y pastillos Por borones y pastillos Hasta que llegue a ver sueños Añuranza navideña Que llamo en mi corazón Saca niña el aguardiente El almiré y el bandero Papá llegará muy pronto Que el tiempo pase el hielo Y aquellos cuatro chiquillos Traviesos y bullanderos Brincaban de la alegría Y así brincaban de la alegría En mi barrio trianero Resonaba tu cajillo De voz acaramelada De voz acaramelada Cantándonos villancicos Cantándonos villancicos Cantándonos villancicos Mientras nos acariciaba Tu pierna era el caballito De mi hermano el más pequeño Por borones y pastillos Por borones y pastillos Por borones y pastillos Por borones y pastillos Hasta que llegaba el sueño Resonaba tu cajillo De voz acaramelada Cantándonos villancicos Cantándonos villancicos Cantándonos villancicos Mientras nos acariciabas Tu pierna era el caballito de mi hermano el más pequeño Polvorones y pesteños, polvorones y pesteños Hasta que llega por sueños, añoranza navideña Que llevo en mi corazón